El rol regular está por terminar. Vive un fin de semana en el Estadio Sonora con Béisbol. Naranjeros recibe a Charros de Jalisco este viernes a las 7 y media, sábado a las 6 con Noche de Damas y un domingo familiar celebrando la Navidad con Beto Closs desde las 5. Muestra tu orgullo naranja.